Calcular valor absoluto de 2 menos 5, menos paréntesis 2 menos 5, más el valor absoluto de 5 menos 2, más 2. Bueno, aquí primero el cuidado de que algunos están con el paréntesis de valor absoluto y otros no. Así que efectuamos las operaciones. Vamos a partir primero con el valor absoluto de 2 menos 5, efectuando la resta. 2 menos 5 es menos 3, menos, ahora en este paréntesis también hacemos lo mismo, 2 menos 5, lo que corresponde a menos 3, más, nuevamente el valor absoluto, ahora de 5 menos 2, 5 menos 2 es 3, y más el 2 que tenemos aparte de la expresión. Ya, entonces ahora desarrollamos el valor absoluto de menos 3, corresponde a valor positivo 3. Sabemos que esa es la función que tiene el valor absoluto, que es las cantidades negativas, ¿cierto? Dejarlas como positivas. Se ocupa especialmente cuando uno calcula distancias, uno sabe que las distancias no pueden ser negativas, entonces, ahí las distancias se trabajan en valor absoluto. Aquí tenemos una multiplicación de signos, menos por menos, más 3, más el valor absoluto de 3, 3, y más 2. O sea, 3, 6, 9, más 2, 11, alternativa E. Gracias. Gracias.